Los boticarios de antaño disfrazaban el sabor amargo de los medicamentos para hacerlos más agradables al paladar. Para eso, solían bañar las píldoras en una solución azucarada y luego las sometían al fuego. Cuando el azúcar se derretía, se formaba una dura capa exterior de color dorado y ese es el origen de la expresión dorar la píldora que utilizamos cuando queremos matizar una mala noticia o cuando adulamos a nuestro interlocutor para conseguir algo a cambio. Quedate en Canalá, hay más palabras con historia.